Es obvio que el hecho de resolver la cuestión nacional no tiene por qué resolver una cuestión social que se mantendría intacta en una Cataluña independiente que podría ser, por ejemplo, ferozmente capitalista. Sin embargo, resolviendo la cuestión social, la cuestión social de fondo, la cuestión nacional también quedaría respuesta. Porque en una sociedad igualitaria y libre, tal y como la queremos, ya no es que Cataluña podría ser independiente, sino que podría serlo cualquier parte de la sociedad que ha sido planteada en lo que hiciera. Ahora bien, si está tan claro que las dos cuestiones no son equivalentes, que una prevalece sobre la otra y la condiciona, entonces cabe pensar que la incapacidad de percibir esa disimetría y la exclamación de que nadie, nadie nos obligará a elegir entre ellas responde en realidad a la fuerza del sentimiento nacionalista. Y claro, eso desata sospechas, porque apunta al engaño y al autoengaño de quienes afirman que su defensa del independentismo nada tiene que ver con el nacionalismo. El segundo compromiso electoralista resulta igualmente problemático, porque no es solamente la cuestión del nacionalismo la que justifica que no nos involucremos en el proceso, es también la tremenda contradicción entre la forma que toma la acción política en el seno de la actual movida soberanista frente a la que pretendemos imprimirle desde el anarquismo. De efecto, y esto es importante, la dinámica desatada por el soberanismo hace que todo se conjure, no hoy, no últimamente, desde hace ya tiempo, para institucionalizar la acción política de carácter radical. Referéndum, urnas, parlament, elecciones, previsitarias o no, todo tira en torno a las instancias institucionales del poder político establecido. Se saca la lucha de las calles y del mundo laboral para otorgar el protagonismo principal a las urnas y a las votaciones en elecciones, en consultas o en el parlamento. Ahora mismo, por ejemplo, es el horizonte del 27 de septiembre el que va a hipotecar el presente de las luchas hasta entonces. Y qué lejos queda aquello de él, que se vaya en torno. Está claro que participar en el proceso conduce inevitablemente a empujar la acción política radical hacia la esfera institucional y a centrarla en el ámbito del parlamento. Pero bien sabemos que en esas condiciones, lo único que puede surgir de las urnas reclamadas por el soberanismo es la creación de un nuevo Estado, de un nuevo Estado capitalista. Nunca la ruptura con el capitalismo. ¿Y acaso es eso lo que queremos decidir? ¿Esa es la autodeterminación que nos interesa y por la que vale la pena luchar? Salvo claro está que seamos nacionalistas. Entonces, resulta que como anarquistas defendemos efectivamente la autodeterminación. La autodeterminación, sí, pero no auspiciada desde el poder, no conseguida mediante las urnas institucionales, porque entonces solo puede ser un simulato de autodeterminación. No nos engañemos. La autodeterminación solo puede ser arrancada, conquistada, porque al igual que ocurre con la libertad, esta tampoco se contiene, tampoco se otorga, también se conquista. Se conquista como cuando se ocupan espacios para sustraerlos a las normas que rigen el sistema, o como cuando se ocupan unas fábricas para autogestionarlas, o como cuando en el 36 las comarcas decidían implantar el comunismo inactante. Autodeterminación, sí, pero de verdad, sin pedir permiso a las instituciones. Transformaciones radicales llevadas a cabo directamente por los colectivos conternidos. En el ámbito local, no institucional, y que luego, eventualmente, se generan. Esa es la autodeterminación por la que vale la pena luchar. Pero nunca una autodeterminación para crear otro Estado. No una autodeterminación en forma de sí, sí. No una autodeterminación para consolidar la forma naciente. Cambiar una bandera por otra nunca ha sido nuestro problema, ni puede ser nuestra misma. Y ni siquiera una parte de ella, por muy pequeña que sea. Se trata, eso sí, de desairar banderas, de promover desobediencias, de multiplicar rupturas, pero sin confinarlas en un escenario rupturista de carácter nacional. Porque conviene no olvidar que lejos, muy lejos de ser realidades naturales, las naciones, todas las naciones, se han construido con sangre y lágrimas, la sangre y las lágrimas de la gente de abajo. Fueron los enfrentamientos por el poder y por la riqueza los que poco a poco fueron agrandando y agregando posesiones, juntando territorios y colocando bajo una misma autoridad poblaciones disparas, luchas, guerras, pactos, alianzas, hasta configurar un condado, un reino o una república o cualquier otra estructura política centralizada que se transforma en una nación o en un país o en un pueblo cuando adquiere carta de naturalidad para sus súbditos. Las naciones son un artefacto del poder y constituyen un dispositivo de dominación que se construye como homogeneizando heterogeneidades, incluso en el plano lingüístico. De forma que al reivindicar la existencia política de una determinada nación, lo que estamos asumiendo implícitamente es la historia de sangrientos enfrentamientos con el poder, por el poder, perdón. Y estamos haciendo nuestras, tanto la lógica que ha guiado esa historia, como el resultado en el que ha desembocado. Ahora bien, si las naciones han sido hechas, también pueden ser deshechas. Y uno de nuestros cometidos, en tanto que anarquistas, es precisamente deshacerlas. Debemos ser resueltamente que la palabra no asuste a nadie, nacional y chicas, nacional y chicas respecto de la función política que cumple el concepto de nación y de los enormes recursos de todo tipo que se invierten en la construcción simbólica y en el mantenimiento de la realidad nacional. Y ya para ir concluyendo, está claro que debemos luchar contra el nacionalismo español y que uno de los yugos de los que nos tenemos que liberar es el de la opresión del Estado español. Pero no porque esa opresión nos constriña en tanto que miembros de una nación, de un país, de un pueblo, de un territorio o como se le quiera llamar, sino porque es un instrumento de dominación y queremos romperlo, pero sin darle la satisfacción de reproducir miméticamente sus propios principios basados en el hecho nacional. Frente a la pregunta de si apoyamos o no, de forma general, las luchas de liberación nacional, la respuesta es que consideramos que, por supuesto, hay que prestar un apoyo rotundo a las luchas contra la dominación nacional. Pero eso no se puede confundir con un apoyo a las luchas de liberación nacional. Y esa distinción se entiende perfectamente si se reformula el planteamiento simplista que dibuja como una situación primaria la de una nación oprimida que lucha por liberarse. En realidad, lo que existe primariamente es una fuente de opresión. Lo que hay en origen es una nación en posición de fuerza que tiene interés en dominar un determinado colectivo y en controlar su territorio. Cuando ese colectivo se levanta contra la dominación nacional, es obvio que debemos darle apoyo, porque forma parte del anarquismo impulsar todas las luchas contra la dominación. Sin embargo, apoyar el combate contra la dominación nacional no implica para nada que se tenga que apoyar también la parte de esa lucha a favor de la liberación nacional, un objetivo que tan solo representa sustituir una forma de dominación por otra. Y sería del todo surrealista apoyar desde el anarquismo un combate por la dominación. Posición compleja que exige diferenciar la lucha contra la dominación nacional y la lucha por la liberación nacional, aunque ambas suelen estar fuertemente entremezcadas. Pues sí, ciertamente, posición compleja, pero nadie ha pretendido que el anarquismo fuese simple. En definitiva, creo que no se trata en absoluto de entorpecer la independencia de Zacarán. La creación de un nuevo Estado en Europa o fuera de ella no es nuestro problema. Por mi parte, si eso se produce algún día, y aún estoy a tiempo de verlo, me alegraré, me alegraré mucho, porque se estará debilitando España. Pero al mismo tiempo, lo lamentaré, lo lamentaré profundamente, porque se estará creando un nuevo Estado que nada, nada tendrá que envidiar al Estado español. Bueno, entorpecer la independencia, no claro. Ahora bien, tampoco ayudar en lo más mínimo a que acontezca, sino denunciar el engaño que supone para los de abajo que se les venda la moto de que esa lucha merece su colaboración, y denunciar también el sustrato nacionalista sobre el que descansa necesariamente esa lucha. Debemos elegir. Debemos elegir entre arroparnos, ya sea materialmente, ya sea simbólicamente, en una estelada, o bien defender las ideas anarquistas. Y a partir de ahí, que cada cual elija legítimamente lo suyo. Ahora bien, si hacemos lo uno, si nos involucramos en el proceso, no podemos hacer lo otro, que consiste en luchar para erradicar todas las formas de dominación, porque eso sería tan incompatible como arroparnos en la bandera española en lugar de rechazarla, y al mismo tiempo, proclamarnos anarquistas. Gracias. Muchas gracias. Gracias.